Hola a todos, bellos y bellas, bienvenidos a un nuevo video de Geometry Dash 2.2, 2.3, que se yo. Lamento mucho la inactividad que ha tenido el canal a lo largo de todo este mes, pero lamentablemente me enfermé bastante feo. Y es que si, estuve más de un mes enfermo, lo cual me hace sentir bastante triste porque justamente tenía toda la motivación de subir video diario. Y así lo estábamos haciendo. Y gracias a eso, el canal no dejó de crecer en este mes, por lo cual quiero agradecerles bastante por todo el apoyo que me han dado a pesar de mi ausencia. Y bueno, también cabe destacar que yo no soy el único que se ausentó. El mismísimo RobTop tenía rato sin decir nada que fuera interesante, pero creo que RobTop y yo nos coordinamos para volver de una buena manera. Así que bueno gente, ya saben que a mí no me gusta mucho el relleno, tampoco me gusta mucho compartirles mi vida aquí en los videos, para eso tenemos mi Instagram que lo tienen en la descripción. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Y bueno, la verdad es que este video viene bastante cargadito de información. Como ya habrán visto en los últimos dos videos, hablamos acerca de la última información oficial que tenemos de Geometry Dash 2.3. Cabe destacar que esto efectivamente es así como lo digo. Ahora que si en todo este tiempo RobTop ha cambiado o no de opinión, eso ya es cosa de él. Yo lo único que hago en esta parte es comentarles lo último que se dijo. Y bueno, es que una cosa que olvidé mencionar en los videos anteriores es que RobTop tenía pensado meter una Demon List oficial en la 2.3. Y bueno, yo creo que aquí ya va de cada persona. ¿Tú qué crees que haya pasado? ¿Que RobTop ya haya cambiado de opinión con respecto a esto? ¿O que efectivamente en la 2.3 vamos a tener una Demon List oficial? A mí personalmente sí me gustaría ver una Demon List. Y sé que a mucha gente no le agrada la idea. Principalmente porque es bien sabido que si metes una Demon List oficial al juego, muchos creadores se van a enfocar en hacer el nivel más difícil posible para llevarse ese hermoso Top 1. Básicamente se van a enfocar más en la dificultad que en producir un buen nivel. Así que puedo comprender que no les llame mucho la atención la idea de una Demon List. Pero yo soy una persona que tiene mucha curiosidad por las cosas y siempre voy a tener la curiosidad de qué tan difícil puede llegar a ser un nivel de Geometry Dash. Por eso mismo me gustaría tener una Demon List oficial. Y bueno, pasando a otra noticia bastante importante y muy reciente, es que el Panita 16 Lord ha conseguido hacer historia en Geometry Dash. Esto lo ha conseguido ya que ha sido el primer usuario en conseguir la clasificación Mythic en uno de sus niveles. A su vez, eso también es otra noticia y es que ya tenemos el primer nivel Mythic en el juego, que es el nivel que están viendo de fondo en este preciso momento. Así que nada, 16 Lord, te felicito, eres un grande y felicidades por haber hecho historia en este juego. Y bueno, esta es otra cosa que Robto nos comentó hace un tiempo, es que un usuario le preguntó si tenía planeado que ahora los likes y dislikes estuvieran separados en los niveles. Como ya sabes, actualmente si tú le das un dislike a un nivel, tu dislike no va a aparecer, a menos que el nivel tenga más dislikes que likes, bueno, tu dislike sí será visible. Pero por lo general esto no es así. Lo que sucede cuando tú das un dislike es que únicamente bajas el contador de likes, por lo cual eres prácticamente invisible. Y es por eso que le hacen esta pregunta a Robtop, a lo que Robtop responde que posiblemente haga esto para la 2.3. Lo que más de lo mismo, tocará ver si ha cambiado de opinión o si definitivamente lo meterá. Ahora, una pregunta que muchos de nosotros nos podríamos estar haciendo en este momento es ¿Principalmente en qué se basarían las cosas que Robtop implementaría en la 2.3? Pues bueno, la respuesta la tenemos aquí. Y es que Robtop nos comenta que las principales características que va a implementar serán basadas en lo que la comunidad pida. Algo así como la Orbe Morada que implementó en la 2.2, que fue más que nada una característica creada por un usuario y Robtop la implementó de manera oficial. Y es que Robtop últimamente se está basando mucho en la opinión de la comunidad. Es más que evidente que lo que Robtop quiere es tener una comunidad contenta. Y por eso mismo nos comenta que si el modo plataforma tiene éxito, se va a enfocar mucho en este modo y va a implementar más cosas. Ya saben, nuevos bloques, enemigos, cosas por el estilo. Y bueno, por lo visto el modo plataforma ha sido brutalmente apoyado. Por lo cual creo que las siguientes actualizaciones se van a centrar mucho en este modo. Yéndonos a algo un poquito más reciente. Créanme que a pesar de haber estado enfermo, estuve pendiente de la comunidad. Y sí me enteré de todas las colaboraciones que está viendo en Geometry Dash. Ya saben, Geometry Dash por Camellia, Geometry Dash por Peso Pluma. Y es que un usuario le pregunta a Robtop cuántos artistas quedan por revelar. Lo que Robtop nos contesta que esto cada vez será menos frecuente. Pero que la intención es tener mucha variedad y canciones muy bonitas para escoger. Así que muchas gracias Robtop. Eres un grande siempre pensando en nosotros. Te amamos. Y bueno, pasando a la siguiente noticia tenemos a un usuario que le pregunta a Robtop si estaría dispuesto a crear un modo multijugador en Geometry Dash. Algo así como el GD Multiplayer que salió hace aproximadamente un mes. Algo que Robtop lamentablemente le contesta que le parecería una exageración. Esperemos que Robtop con el tiempo cambie de opinión. Y es que si bien yo no he probado el GD Multiplayer, la verdad es que sí vi que muchos de mis amigos lo jugaron y se divirtieron. Y la verdad es que sí se ve bastante genial. Porque no aprovechar esta oportunidad realmente sería un completo desperdicio. Así que bueno, esperemos simplemente que Robtop cambie de opinión con respecto a esto. Y bueno, como una noticia adicional quiero avisarles que el jugador Donny GD se ha pasado a Slaughterhouse. Esta mención es muy importante porque para quienes no lo sepan, Donny es un gran amigo mío. Y el hecho de que se haya pasado a Slaughterhouse es algo totalmente digno de mencionarse. No solo en mi noticiero, en cualquiera. Donny GD es uno de los mejores jugadores mexicanos. Así que obviamente van a tener su video de Slaughterhouse en la descripción. Y bueno, Donny, si estás viendo esto, un saludito y felicidades por pasarte Slaughterhouse. Igualmente, si les gustó este video, no olviden suscribirse con sus 27 multicuentas y dejar su like. Y bueno, por mi parte es todo. Yo soy Blue y nos vemos hasta la próxima. Chau.